Se terminó votando hace dos semanas un código urbanístico ajeno a las problemáticas de los porteños. ¿Por qué decimos esto? Porque el código urbanístico tendría que haber sido la herramienta justamente para operativizar esa planificación ciudadana, para que tengamos herramientas para regular el mercado inmobiliario, para disminuir la cantidad de familias inquilinas o que tienen problemas para alquilar, para resolver las cuestiones habitacionales, las problemáticas o la crisis ambiental que tiene la ciudad con la falta de espacios verdes, el colapso de servicios públicos. Y ninguna de esas problemáticas tiene un reflejo o herramientas en este código urbanístico y esa es una de sus principales falencias, que no es un código urbanístico, digamos, sino que se transformó por decisión del gobierno en un código inmobiliario. Una gran discusión es cuál va a ser el horizonte poblacional de la ciudad, cuál sería la mejor densidad demográfica de la ciudad. Esa discusión no existió, no hubo un diagnóstico de base, no hubo un diagnóstico de servicios públicos. Está bien, el gobierno decidió que en la Ciudad de Buenos Aires tenía que haber una mayor densidad, pero tampoco al momento de tomar esa decisión decidió decidir cómo, porque sabemos que la ciudad tiene un colapso en cada uno de los servicios públicos. Hablamos de transporte, de agua, de cloacas, de espacios verdes, de educación y salud. En cada una de esas dimensiones hay problemas en algún barrio. Entonces decidió aumentar la cantidad de habitantes que van a vivir en la ciudad, pero no acompañó ninguna política o herramientas en la dirección de que los barrios puedan soportar ese aumento poblacional. Este gobierno que cambiemos en los últimos 11 años ha sido el gobierno que ha vendido, ha puesto a disposición del mercado inmobiliario, más cantidad de tierras públicas. Aproximadamente 400 hectáreas de tierras públicas han sido puestas en el mercado inmobiliario, ya sea a través de la venta o de las concesiones. Entonces, al tener desregulado el mercado, el gobierno va a darle tierras públicas para construir, no controlar qué se puede construir en la ciudad, lo que está dejando es que los más poderosos, los que tienen recursos, vayan delineando la planificación y la accesibilidad de la vivienda. Y por eso llegamos a una situación donde la Ciudad de Buenos Aires tiene una crisis habitacional. Las ciudades se van inquilinizando, esto es decir, va aumentando la cantidad de inquilinos en la ciudad, lo que implica por una parte es que hay menos propietarios que van haciéndose de más suelo urbano, van atiniendo más tierras. Y va generando una fragmentación social donde por una parte están propietarios y por otra parte inquilinos. Y toda una masa de inquilinos que todos los meses va transfiriendo capital desperdiciado a ese sector de propietarios que va adquiriendo más tierras y va generando toda una espiral, donde por ejemplo del 2001 hasta ahora se ha multiplicado por dos la cantidad de inquilinos a nivel país y en la Ciudad de Buenos Aires. Ese es un gran problema, la inquilinización. El segundo problema es el tema de la expulsión de las ciudades, cómo se fueron incrementando en cantidad y en densidad los asentamientos o barrios populares en el país. El último relevamiento que hizo el Estado Nacional hay 4.400 barrios populares en el país que tienen carencias graves de servicios públicos.